El Club Golf Ciudad Real y el Patronato Municipal de Deportes ya tienen todo listo para la celebración del 15º Torneo Ayuntamiento de Ciudad Real que se celebra este fin de semana, tanto el sábado como el domingo, y en el que se espera la participación de un centenar de deportistas. Una gran oportunidad para que toda la ciudadanía, jugadores o no, se acerquen a conocer las magníficas instalaciones de la carretera de Toledo. Creemos que es importante que la ciudad vea lo que hay ahí, que la gente aún no sabe que existimos y creo que debemos de saberlo. Tenemos promociones para iniciarse al golf, tenemos bautismo de golf por solo 15 euros, cursos de iniciación promocionados por la Federación Española de 10 horas por 160 euros y en las cuotas sociales tenemos una promoción de un descuento de las tres primeras cuotas, 50%. Con lo cual, intentamos hacer todo lo posible para que el golf lo pueda practicar toda la gente posible, desde niños hasta gente mayor. En cuanto al torneo habrá, como es habitual, tres categorías, dos en la modalidad de Stable for Handicap y una de Scratch. Además, entregarán premios al mejor golpe de aproximación en el hoyo 2 y al drive más largo en el hoyo 9. Nosotros intentamos, como es nuestra obligación, tener el club en perfecto estado, las instalaciones perfectas, sin ningún tipo de condición y esperar que el tiempo nos acompañe y que haya una demanda suficiente. Yo calculo que tendremos alrededor de 100 inscripciones, que es suficiente, lo hacemos en dos días para intentar aprovechar un poco, aunque hay cambio de hora en este fin de semana, aprovechar un poquito la luz y demás. Entonces hacemos sábado, una salida el sábado y otra salida el domingo con entrega de premios al final de la mañana más o menos. El ayuntamiento ha incrementado la partida económica que destina este torneo para la actual edición y el concejal de deportes ha anunciado que el próximo año se volverá a subir la aportación. Es un deporte que nos ha traído competiciones muy importantes, como la pasada que tuvimos de la PGA, que fue espectacular. Y nosotros como ayuntamiento apoyamos esa iniciativa y seguiremos apoyando a todas las que nos traigáis, porque la verdad es que hacéis un montón de cosas, movéis a muchísima gente, tenéis una masa social enorme, empresarial muy grande. Y es gracias a vuestro trabajo diario, que sé que hacéis un esfuerzo brutal, porque el golf de Ciudad Real crezca, porque el club crezca y porque el campo de golf esté en esas condiciones espectaculares que algunas veces no hemos hablado, que lo tenéis espectacular. Las inscripciones todavía se pueden realizar hasta este jueves a las 12 de la mañana en la app torneodegolf.es, donde además se podrá seguir en directo la evolución del torneo.